Buenos días queridos alumnos, vamos a comenzar con esta clase interesante, el tema Prisma y Tronco de Prisma. También de antemano, sean bienvenidos todos a esta clase, y vamos a resumir algunas partes teóricas, ya que la teoría que nos dicta este libro virtual está bastante extenso. Vamos a resumir algunas partes, chicos. Superficie prismática. Yo les voy a indicar por aquí qué es lo más importante que tienen que recordar. Dice, se llama superficie prismática aquella que genera una recta, que es la generatriz, al deslizarse paralelamente a su posición inicial, a lo largo de un polígono o de una poligonal. La directriz es una poligonal, la superficie prismática es abierta. Si es un polígono, la superficie es cerrada. O sea, vamos a entender aquí, lo que tienes que entender es, se le dice prismática, siempre y cuando encontramos que la superficie es abierta. Si es un polígono, si es un polígono, si es un polígono, simplemente cuando la superficie es cerrada. Entendemos esta definición. Ahora, podemos ver aquí un caso. Aquí vemos, en este caso, ejemplos de superficie prismática abierta y ejemplos de superficie prismática cerrada. Esto sería un ejemplo de superficie prismática abierta, ¿no es cierto? Y aquí podemos ver la superficie prismática cerrada. Dos claros ejemplos, donde en la cerrada hay la existencia de dos bases, ¿no es cierto? Dos bases. Vamos a hablar de un prisma. Sí, un prisma, la clasificación de los prismas, y nos vamos a concentrar en los paralelos epítulos. De manera general, simplemente un prisma es el polígono determinado al interceptar una superficie prismática cerrada mediante dos planos paralelos. Entonces, prisma simplemente es, se intersecta toda la superficie prismática, que sería la región que está aquí, con dos planos. Tenemos un plano, es como una tapa por arriba y una tapa por arriba. Exacto, son dos planos que tienen una forma definida. En este caso es un pentágono. Se le denomina prisma pentágono. ¿Está? Ahora, tenemos que tener en mente la clasificación de los prismas. Entonces, pueden ser, o bien puede ser prisma recto, puede ser prisma oblicuo, o prisma regular. Entonces, entender la diferencia, cuando le llamamos prisma recto, cuando le llamamos prisma oblicuo, y cuando le llamamos prisma regular. Si es recto, es aquel cuyas aristas laterales son perpendiculares a las bases, y las caras laterales son regiones rectangulares. Y las aristas son congruentes. Entonces, cuando hablas de un prisma recto, lo importante es tener en mente que las aristas laterales, ahí está una arista lateral, forman 90 grados con la base. O sea, aquí hay un 90 en la base. ¿No es cierto? Al formar 90 grados con la base, quiere decir que es recto. Ahora, cuando hablamos de prisma oblicuo, simplemente te das cuenta que las aristas laterales con la base forman un ángulo diferente de 90. Un ángulo diferente de 90. O sea, las aristas son oblicuas, quiere decir que el ángulo es diferente de 90. ¿Sí? ¿No? Nosotros, para hacer los cálculos matemáticos, vamos a usar a los prismas rectos. ¿Sí? Por esa parte, se toman los prismas rectos. C. Prisma regular. ¿Qué es un prisma regular? O sea, es aquel prisma recto cuyas bases corresponden con polígonos regulares. En cualquier otro caso, el prisma no es regular. O sea, para que sea regular, tienes que recortarte. Primero, de antemano, es recto. Quiere decir que las aristas laterales con las aristas de la base forman 90. Perfecto. Recto es, ahora, la región del polígono se le llamaría regular. ¿Sí? El polígono formado por esa base. O sea, las bases son polígonos regulares. Valga de ser. Ahora, vamos a hablar ahora de las secciones. ¿Está? Solamente vamos a resaltar esto. Una sección de un prisma aquí. Sección de un prisma. En la región determinada. Intersección. El prisma con el plano. ¿Ya? La intersección del prisma con el plano. Listo. Eso sería todo. Una sección transversal de un prisma es la sección del prisma con un plano paralelo a la base. Ah, ya, chicos. Entonces, aquí tienes que tener en cuenta, sección de manera general simplemente es una región, ¿no? Que se determina al interceptar un plano con otro. Nada más. Al interceptar un plano con otro. Cuando hablamos de transversal, estamos hablando de esa sección, pero que es con un plano paralelo a la base. Con un plano paralelo a la base. Y cuando hablamos de sección recta, es la sección con un plano perpendicular. Con un plano perpendicular. Sección recta con un plano perpendicular. Sección transversal con un plano paralelo. Ahí está. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de aquí. Aquí podemos ver, ¿no? B y CR. Donde me dicen B y CR son las áreas de las bases del prisma. ¿No es cierto? CR es la sección recta en este caso. Y en el otro caso, B simplemente sería la base. ¿Ok? Entonces, tienes que entender que la sección recta es la sección que forma 90 grados con las caras laterales. La base es simplemente, su nombre dice, es la sección que está en la parte inferior. Dentro de los prismas, el más conocido que se trabaja es el paralelepípedo. ¿Está? El paralelepípedo. ¿Está? Entonces. Es un prisma, sí, pero sus bases son regiones paralelobrancas. ¿Está? Se clasifican. Puede ser para el epípedo recto. Puede ser para el epípedo oblicuo. Para el epípedo rectangular. Puede ser un cubo, ¿no es cierto? Puede ser un rombo. Entonces, aquí están las clasificaciones. Yo te puedo preguntar y en tu examen te puede venir esto, ¿no? En cuantas, ¿cuál es la clasificación del paralelepípedo? Y ahí tenemos. El que más vamos a trabajar es el rectoedro o también llamado paralelepípedo rectangular. Y aquí vamos a ver. ¿Qué es esto? Básicamente, donde se cumple que la diagonal de este paralelepípedo elevado al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Fórmulas que tenemos que recordar. De la superficie lateral y total de un prisma. ¿Listo? Pero como es de un prisma oblicuo, no vamos a concentrarnos en esta parte. Recuerda que vamos a estudiar todo lo que son rectos. Rectos y rectos. Todo lo que son rectos. Aquí vemos el área lateral. Pero en este caso no es una sección. No es un prisma ruta. Vamos a ver un prisma ruta. De manera general, tú puedes decir, ¿no? El área lateral es el perímetro polarista. ¿Sí? El área total es igual al área lateral más dos veces el área de la base. ¿Cierto? ¿Cierto? El volumen de un prisma. Un prisma. Es igual al producto del área de la base polémica. También, observaciones de un prisma. El producto del área de una sección recta por un nariz a la tierra. Claro, sí es. En un ejercicio de un prisma oblicuo, ahí tú tienes que buscar a la sección recta. Siempre buscas a la sección recta. Para poder calcular el volumen. Pero si es un prisma recto, es más sencillo. Porque esa sección recta es prácticamente la base. Entonces tú solamente calculas el área de esa base. El volumen de un prisma. Prisma A por B por C. ¿Listo? Listo. Puedo borrar por aquí y no me sale esto. Ahora sí. Listo. Ahí está. El desarrollo de esa superficie lateral. O sea, cuando tú abres a la parte lateral de un prisma. A partir de una arista. Estiras. Y se genera. Esta figura se genera. Tronco del prisma. Aquí está. ¿Ves? Tronco del prisma. Cuando solamente hablamos del tronco. Volumen. El área de A, E, C. Cuando te hablan el volumen de un tronco. Ya está. Puedes colocarlo. Tú sabes que cuando te calculan volumen del prisma. Área de la base. Por la altura. ¿Cierto? Pero cuando te pueden. En este caso. El volumen del tronco. Dices. Área de A, E, C. Donde aquí no te sale área de A, E, C. Que sería una sección recta. Por la altura 1 más la altura 2 más la altura 3 entre 3. Por aquí bastante teoría. Pues estamos pasando algunas cosas de manera resumida nada más. Para no quedarnos mucho en la parte teórica. Dice. También. Para la misma figura. Tenemos la misma figura por aquí. Y vemos. En este caso. Un prisma. Pero. Siempre para calcular. Tienes que buscar. El área de la. Sección recta. ¿Sí? El área de la sección recta. Y se multiplica. Por las aristas laterales. Mira. A, F. Arista lateral. Y, Q. Arista lateral. Y, C, R. Que sería la otra arista. Se suman las aristas. Y se dividen de 3. Promedio de aristas por. El área de una sección recta. ¿No? El tronco. Acá hay varias fórmulas, chicos. Que. Vamos a. Omitir algunas. Porque. No vamos a estudiar algunas fórmulas. Lo que sí vamos a. A concentrarnos. Es en esta parte. Cilindro. Y. Tronco de cilindro. ¿No? Entonces. Una superficie cilíndrica. Es. Aquella superficie. Generada. Generada. Al deslizarse. Una recta. A lo largo de una. ¿No? 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 A esa curva se le denomina. Genera. Genera. Ajá. Una curva directriz. ¿Ya? Directriz. Tú puedes entender. Esto es la generatriz. Lo que sabe color rojo. Es la generatriz. Y ahora voy a usar el curva. Ando enojado. Y la directriz sería. Todo esto. ¿No? Hacia dónde. Todo esto. La curva que se genera. ¿No? Su nombre viene directriz de dirección. ¿Hacia dónde va a girar esa ruta? ¿Listo? Ya está. Todo esto está por aquí. Cilindro. Ya. Aquí nos concentramos. Donde nos dice cilindro. ¿Ya? Cilindro simplemente es un sólido. Un sólido que se genera a partir de una superficie cilíndrica cerrada. Listo. Así nada más. Resalta esto. Es el sólido. Al interceptar una superficie cilíndrica cerrada. Listo. Nada más. ¿Ya? Porque ya abajo te da la. La explicación. De cómo. ¿No? Que lo hace bastante largo. Para que. Para que no se vea tan largo. De manera resumida. Estamos dando. Los datos más importantes. Ahora. El volumen. De un cilindro. El área de la base. Por. La altura. Área de la base. Por la altura. Aquí vemos. Por ejemplo. Un cilindro. Se dan. Se dan. La explicación. ¿No? De un cilindro. Explicación de un cilindro. Es de manera. General. Como uno puede calcular. A un cilindro. Nosotros. Nos vamos a centrar. En este tema. Cilindro de revolución. ¿No? El cilindro de revolución. Se genera. Al girar una región rectangular. Una vuelta. Alrededor de un ángel que contiene ángel. Quiere decir. Esa recta gira 360 grados. Esa recta gira 360 grados. ¿Más? Entonces. Prácticamente se forma. Este cilindro. De revolución. Este cilindro es también conocido como cilindro circular recto. Vamos a colocarlo por aquí. Cilindro circular recto. ¿Está? Lo que tenemos que tener en mente son estas fórmulas. Área lateral. Al perímetro de la base. Por la altura. Donde el perímetro. Ya que. La base. Es un círculo. Será. La fórmula del perímetro de un círculo. Que es. 2pi por r. Por la altura. Y como la altura. Coincide con la generatriz. Entonces se multiplica por g. ¿Está? Área total. Es igual. Área lateral. Más 2 veces el área de la base. Volumen. Área de la base. La altura. Vamos a colocarle. Ya está. En este caso. En este caso. Se aplica el área del círculo. Porque estamos hablando de una región circular. La base. Pi. Por radio al. Cuadra. Aquí podemos ver. Cómo se ve. Cómo se ve. El desarrollo. De la superficie lateral. ¿Está? En realidad. Es. Una región rectangular. Este desarrollo de la superficie lateral. Este desarrollo de superficie lateral. Lo podemos comparar. Con. Esas etiquetas que le colocan en los tarros de leche. ¿Sí? ¿Cierto? En los tarros de leche se le colocan unas etiquetas. No hay de varias. De diferentes marcas de leche. Entonces. Al sacar. Ese papel. No porque es un papel. Ese papel. Con la marca. Y todo. Que viene ahí. Es el desarrollo de la superficie lateral. Y tú puedes apreciar que tiene una forma rectangular. Y se asemeja. A esto. ¿No es cierto? El tronco del cilindro. En el caso. Si el cilindro es oblicuo. Ahí está. Ya se. Ya puede resultar un rombote. ¿No es cierto? ¿No? No. Por aquí. El tronco del cilindro. Entonces. ¿Qué es el tronco? El tronco lo vamos a obtener al interceptar la superficie lateral del cilindro. Con un plano. No paralelo a las bases. ¿Sí? Un plano diferente. Aquí se puede calcular el volumen. De ese tronco. El área de una sección recta. Se aplica por. Esta distancia. O. En esta parte. Aquí están todas las formas. Básicamente. Tanto la base del círculo. Porque en estos cilindros estamos entendiendo que las bases tienen que ser circulares. ¿No? Varios. ¿Listo? Aquí podemos ver algunos desarrollos de superficies laterales de tronco del cilindro. ¿No? Puede ser uno en este caso del elipse. Donde la longitud que me presenta. De esta manera. Una generatriz. Por una parte tiene una medida. Y por la otra parte tiene otra medida. Pero en este caso. Como va aumentando. Por ambas distancias. Aquí la sección recta. Está en la base. Entonces tienes que encontrar siempre la sección recta. En el segundo caso. La sección recta. Está. Al medio. Ahí tienes que buscar. En el otro caso. La sección recta. También está en la base. Pero la distancia de una parte de la generatriz. Es cero. Entonces. Aquí analizamos. Mira. Aquí hay por ejemplo. un ejercicio que nos dan de ejemplo. ¿Cómo se está? Sí. No te preocupes Leonardo. A ver si tus compañeros han tenido también problemas con su señal. ¿Sí? Pero aquí estamos grabando la base. A ver. Aquí vemos. En este ejercicio dice. A ver. Hacemos el análisis respecto. Un cilindro. Un cilindro está lleno de agua hasta la mitad. ¿Cierto? Lo vemos aquí que en este cilindro. En este caso. Está hasta la mitad. Quiere decir. Quiere decir. Tú puedes considerar que aquí tenemos la mitad. Se suelta un pedazo metálico. Un trozo metálico. Y el nivel de agua sube en 3,5. Si el diámetro del cilindro es 8, ¿cuál es el volumen del pedazo? Lo que tendríamos que hacer aquí, lo que te piden es cuál es el volumen del pedazo. Entonces, la variación es debida al trozo metálico, ¿no es cierto? Entonces, ahí tendríamos que saber. Ahí tendríamos que saber en este caso el trozo metálico cuánto mide, ¿no es cierto? Ahora, el volumen, entonces, quiere decir. Si yo entiendo aquí el ejercicio, me están dando a entender que hasta aquí estaba lleno. A ver, no tengo un minuto. Yo voy a usarlo así. El color azul. Hasta esta altura. Estaba. Este cilindro lleno, esto es la mitad. Entonces, suelta un pedazo metálico. Se lanza. Y al bajar el pedazo metálico, sube 3,5. Quiere decir que esa es la altura, básicamente. ¿No es cierto? Entonces, dice. Si el diámetro del cilindro es 8, entonces ya tienes que el radio vale 4, ¿no es cierto? ¿Cuál es el volumen del pedazo? O sea, tú tienes que saber cuánto es la variación. ¿Cuánto ha aumentado esta distancia? Todo este volumen será el volumen del trozo metálico. ¿No es cierto? Gracias a este trozo ha aumentado esto. Quiere decir que esto es la variación. Entonces, podremos decir cuánto sale por aquí. Entonces, colocas el área de, en este caso, de la base. Por la altura que sería 3,5. ¿Listo? Y esto es lo que se calcula aquí. Listo. Esto es el área de la base. La fórmula te dice pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Por la altura. 3,5. Y de esta manera podríamos hacer el cálculo del trozo metálico. ¿No es cierto? Sabiendo cuánto ha avanzado por aquí. Vamos a ver, por ejemplo, en este ejercicio. Otro ejemplo que nos da. ABCD es un rectángulo. Se traza BH. Perpendicular a C. El volumen 1 y el volumen 2, V1, V2, son los volúmenes de los sólidos generados al girar la región triangular. A, B, C, D. Ya. Es todo alrededor de AB y alrededor del S. Aquí vemos dos volúmenes. Un cilindro que va a ir girado en el sentido... Va a girar en este sentido. Y el otro va a girar en el otro sentido. ¿No es cierto? Entonces... ¿Qué más? A ver, vamos a ver. Ya, chicos. Tengo algún dato adicional. Ah, me dan este dato. Con este dato ya tú puedes completar, ¿no? Aquí puedes completar. A, H, 4. Este H debe ir por acá, ¿no? Se movió. Este H. No ha salido bien, chicos, en su libro. Seguramente en su libro debe estar HI. Entonces, esto vale 4 y HC vale 15. Entonces, pueden calcular este valor. Se puede saber cuánto vale, sí. Por el teorema de relaciones métricas se puede calcular eso. Entonces, puedes saber este valor. Aquí no te dan el solucionario. No te dan. Bueno, ya. Entonces, vamos a indicarlo, ¿eh, chicos? Ya. Aquí puedes saber X. Que valdrías cuánto vale, en este caso, el valor de VH. Entonces, ¿cómo calculas el volumen 1? El área de la base por la altura, ¿cierto? El área de la base por la altura. En este caso aquí. Al generar esto, en esta forma circular, el radio sería todo esto, prácticamente. Necesitaríamos saber todos los lados. Vamos a colocar X al cuadrado. X es igual a raíz de 4 por 25. 4 por 25 es 100, ¿no? Raíz de 100 es 10. Esto vale 10, prácticamente. ¿Cierto? Entonces, 10. Esto es 25. A, B. ¿Me dan cuánto vale V? No vean ese valor, chicos. Necesitamos saber cuánto valen los otros segmentos. Por Pitágoras, podemos calcular cuánto vale. No sé, llámale A y llámale B. Por Pitágoras, sabes cuánto vale A y sabes cuánto vale B. Entonces, ahí explicas. El volumen 1 sería igual. Área de su base por su altura. ¿Cierto? Entonces, el volumen 1 saldría. Vamos a ver ahora, el volumen 1 va a ser el sobre A, B. Entonces, va a girar sobre A. Listo. Ahí, el área de la base sería pi por radio al cuadrado y el radio sería A. Pi por A elevado al cuadrado, ya que A representa el radio en este caso. Por la altura, que en este caso sería B. Por B. ¿No es cierto? Eso sería el volumen 1. El volumen 2. Cuando gira sobre BC. Cuando gira sobre BC sería pi por el radio. En este caso, el radio sería B elevado al cuadrado. Por la altura, que sería A en este caso. Entonces, ya tenemos cuánto vale el volumen 1 y el volumen 2. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué te pide? División. Tocaría dividir nada más. Esto. Igual a... Este. Entre esto. Entonces, al dividir, yo diría, ¿no? B1 entre B2. Salve. B1. Pi por A elevado al cuadrado por B. Entre pi por B elevado al cuadrado por A. Al dividir esto se va, ¿no? Creo que se va aquí la mayoría. Tengo un movimiento por aquí. Pi sería con pi. Esto está muy grueso. Sería un poco más elevado y con color rojo. A se va con A. B se va con B. Me quedaría A entre B. ¿No es cierto? A entre B. O sea, B1 entre B2. A entre B. Y ahora, por relaciones métricas, nos recordamos. Por relaciones métricas. El problema de relaciones métricas es igual. Producto de catetos es igual a altura por la hipotenusa. O sea, A por B, producto de catetos, es igual a la altura por la hipotenusa, que sería, en este caso, 4 más 25, 29. Entonces, A por B sería igual a 90. Algo podemos controlar aquí. No, sé la multiplicación, pero no sé la división. ¿Ya chicos? Entonces quedaría como respuesta A entre B. Como no tengo esos valores, quedaría así. Chicos, en este ejercicio me da de esta manera. Vamos a ver ahora con los ejercicios de clase. Dice por aquí, el volumen del prisma recto. Entonces, recordando las fórmulas, el volumen de un prisma es el área de la base por la altura que representa H. ¿Cuánto es la base? Como la base es un triángulo, ¡Ah, ojo! La base es un triángulo rectángulo. 12, 5. Por pita ahora podríamos calcular, es un triángulo pitagórico, esto es 13. ¿Cierto? Rojo. Entonces, el volumen sería, el área de la base producto de catetos. 12 por 5. Por la altura, la altura dice es punto, y punto vale 13. Punto, dice por aquí que vale, 13. Entonces, multiplicamos esto en la base. 12 por 5, 60. 12 por 5, 60. Sí, ¿no? Y ahora por 3. 13 por 60. 780, 780, 780, 780 unidades. 12 por 5 entre 2, me dicen por aquí. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué? A ver, entre 2. Ah, sí, falta, sí, toda la razón. Aquí falta entre 2. Este mouse está en caso. Muy bien, Salma. Perfecto. El área de la base, ¿no? ¿Cómo es catetos? Catetos por catetos. Aquí me falté colocando. Recuerda en un triángulo, el área del triángulo es cateto por cateto entre 2. Vamos a ponerlo así. Ahora sí. Producto de... ¿Qué, chicos? Entonces, tendríamos esto. Las unidades cúbicas, ¿cómo saldrían? Le podríamos sacar mitad de aquí. Se ha movido. Le vamos a ponerlo así. Ahí. Ya está. Entonces, sacamos mitad por aquí y mitad por aquí. Mitad 6. Mitad de 2. 1. 1. 6 por 5. 30. 30 por 13. 13 por 3. Es 39, ¿no? 390 de color azul. Como estamos hablando de volumen, tiene que estar unidades cúbicas. Está. El área de la base, que sería 2 por 5 entre 2, por la altura. ¿Acá? Ya, chicos. Vamos a ver por aquí si hay alguna pregunta. Si no, vamos a pasar al siguiente. Sí. 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 Gracias. Gracias. Y se calcula el área de la superficie lateral del ritmo regular. Como te dice que es un ritmo regular, se entiende que todos sus lados son iguales, no es un triángulo equilátero. Y te pide el área de la superficie lateral. El área de la superficie lateral, recordamos que es el perímetro de la base por la altura. El perímetro de la base por la altura. El perímetro sería en este caso 4 más 4 más 4 multiplicado por la altura, que en este caso sería 8. Como es regular, podríamos calcular de manera directa. 12 por 8. ¿Cuánto es 12 por 8? Y aquí ya podríamos calcular, ¿no? Como hablamos de área, recuerda que las unidades tienen que estar elevadas a la 2. Área elevada a la 2. Volumen elevado a la 3. En esta manera, ¿sí? Estamos usando las fórmulas directas. Por aquí estoy respondiendo si hay alguna duda o pregunta. Si no, pasaríamos al siguiente ejercicio. Gracias. 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 Tiene sus caras perpendiculares, tanto las caras laterales perpendiculares a las caras básicas. Entonces vamos a ver por aquí. La fórmula que aquí podríamos usar es la diagonal del rotoedro es igual a la suma del cuadrado. Cada uno más C elevado al cuadrado sería, ahí podríamos usar cualquiera porque es A, B, C, son las dimensiones de este rectoedro. ¿Ya? Pero ¿cuál coloca primero? Ahí como es suma, el orden no altera. Entonces yo voy a colocar 8, 6, más 5 al cuadrado. Diagonal elevado al cuadrado sale 64, más 36, más 25. Diagonal elevado al cuadrado sale 125, ¿no? A ver, a ver, 5, 4, 10, 9, 6, 125. 125. La diagonal es 125, es 25 por 5. Entonces podríamos sacarle la raíz de esos valores. Usamos entonces la línea que ya tenemos por aquí. Ahora, yo sé que 25 por 5 es 125, pero 25 tiene raíz. Por lo tanto, quedaría 5 raíz de 5. 5 raíz de 5. ¿Ya está? Eso sería, chicos, la diagonal del recto. Chicos, un minuto por aquí. Si hay preguntas, se estoy indicando, si no, estaremos pasando el siguiente. Gracias. 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 Muy bien, chicos. Por aquí no terminamos con las preguntas. Lo que pasa es que hay algunos chicos que se están confundiendo por el tema de que hay varias fórmulas, ¿no? Y me dicen, Missy, ¿cómo hace cuál fórmula usada? Lo que pasa es que tienes que darte cuenta que estamos usando las que tienen sólidos rectos, sólidos perpendiculares. Sí, y son más directos. Por ejemplo, aquí en el ejercicio 4 dice, calcula el área de la superficie lateral del cilindro circular recto. Vemos que este cilindro circular recto, si no lo dice, tiene la diagonal 10 y el ángulo 53. Este ángulo me ayuda para poder saber cuánto vale la generatriz y cuánto vale el radio, ¿no es cierto? Por el triángulo notable o triángulo pitagórico del 3, 4, 5, ¿te recuerdas? A 53 se le pone el 4K, a 37 el 3K, entonces ahí tenemos 4, 2, 8, 3, 4, 6, ¿cierto? Perfecto. Mire, ya puede calcular lo que te está pidiendo, que en realidad te está indicando el área de la superficie lateral, ¿no? Que es el perímetro del círculo, por la altura que representa la generatriz. A ver, vamos por aquí, vamos al siguiente. Hacemos un análisis respetivo, nada más. Ahora, dice por aquí, calcula el área de la superficie lateral del prisma recto. Entonces, vemos un ángulo que es 37 medios. La relación de 37 medios, alguien se recuerda por aquí. Vamos a subirle un punto más en sus notas. Igual es lo que me indica la relación del 37 medios. Yo, de repente, alguno que he estudiado, ¿cuál es la relación de un triángulo de 37 medios? 37 entre 2. Tenemos que recordar que la relación de 37 medios es... de 1 a 3. Ya vamos a colocarlo por aquí. K. K raíz de 3. Vamos a poner... Chicos. K raíz de 3. 1, 3K iba a poner. Más K raíz de 3. 1K. K. Y K raíz de 3. Ahora sí. Entonces, vemos por aquí. ¿Cómo sería entonces en este caso? Si vemos el 4 raíz de 10, podríamos igualar a K, a 4 raíz de 10, ¿no? Y al igualar, ¿cuánto vale K? Al igualar, descubro que K vale 4. Si K vale 4, quiere decir que K vale 4. Y lo de abajo será 3 por 4, o sea, 12. Si todo el diámetro vale 12, quiere decir que esto vale 6 y esto también es 6. ¿No es cierto? Si todo vale 12, quiere decir que esto vale 6 y esto también es 6. Entonces, a mí me piden el área de la superficie lateral. El área de la superficie lateral de un cilindro. En este caso, cilindro. Y aquí creo que no lo han colocado bien, chicos. Aquí dice prisma, ¿no? Aquí está mala. Aquí debería decir del cilindro. Corrección, chicos. Ahí colocas cilindro. Creo que lo han digitado. Entonces, vamos a colocar por aquí el área lateral de este cilindro. El área lateral será el perímetro por la generatriz. 2 pi por R por G. El área de la sección lateral, 2 por pi por el radio. ¿Cuánto vale el radio? 6. La generatriz, 4. Entonces, el área de la sección lateral será 6 por 4, 24 por 2, 48. Como estamos hablando de área, las unidades tienen que estar elevadas al 4. 6 por 4, 24 por 2, 48. Bien, con la escena. Así saldría en este ejercicio. Y vamos a ver. Siguieron la pregunta. Un minuto. Y pasamos a... Siguieron la pregunta. Siguieron la pregunta. Vamos a pasar por el siguiente ejercicio por aquí. Dice, calcula el volumen del sol. Aquí vemos un sólido que aparentemente es como... Es una figura no es regular, pero es la unión de un paralelepípedo más un semicilindro. Entonces, me pide el volumen de todo eso. Vamos a bajar el tamaño para que me pueda alcanzar por aquí. Ya está. Ya está. Ya está. Perfecto. Vamos a hacer esto. Y colocamos esto. Entonces, primero calculamos el volumen del paralelepípedo y luego le sumamos lo que es el volumen del semicilindro. El volumen primero del paralelepípedo más el volumen del semicilindro. Eso sería todo lo que me piden. Porque a mí me piden el volumen del semicilindro. O sea, todo. Primero, el volumen del paralelepípedo. Entonces, podríamos decir, siempre es el área de la base con un sólido por la altura. El área de la base por la altura. Listo. Entonces, el volumen del paralelepípedo. ¿Cuál es el área de la base? Vemos que es un rectángulo 4 y 8. Entonces, será 4 por 8. Es un rectángulo. Y la fórmula de un rectángulo es base por altura que da 4 por 8. Ahora, vamos a calcular. 4 por 8 por. En este caso, la altura. ¿Cuánto sale? 10. ¿Cuánto saldría? Volumen del paralelepípedo. Saldría. 4 por 8, 32. Por 10, 320. 320 centímetros cúbicos. Listo. Ahora vamos a ver el volumen del semicilindro. Porque es la mitad, ¿no? Entonces, es el área de la base por la altura. Ahora, pero como es la mitad, vamos a colocarla entre 2. Vamos a ver el volumen del semicilindro. Vamos a ver el volumen del semicilindro. Vamos a ver el volumen del semicilindro. Ah, como todo es 4, que es el diámetro. Recuerda que esto representa el diámetro 4 centímetros. 2, quiere decir que el radio vale 2, ¿no es cierto? El radio vale 2. Voy a colocar el área de esa base, ¿cómo sería? El área de esa base, que es el círculo, vamos a decir, vamos a poner entre paréntesis círculo, sería pi por el radio, que es 2, 2 elevado al cuadrado. El área de esa base, que es el círculo, sería 4 pi. 4 pi centímetros cuadrados. Ya está. Ese es el área de la base. La altura es 10, que es la misma, ¿no es cierto? Y la vamos a colocarla por ahí. Sería 4 pi por la altura, ¿cuánto sale la altura? 10. La misma prácticamente entre 2. Porque es la mitad. Ya está. Sacamos mitad por aquí, mitad por aquí. Abajo mitad me queda 1. Arriba mitad de 4, 2. Me queda 2 pi por 10. Vamos a colocar una línea para seguir al frente. El volumen de, en este caso, este semicírculo, sería 2 pi por 10. 20 pi prácticamente. Comenzamos a la línea de volumen, sería 2 centímetros. 2. 2. Ahora sí. Eso es de la... Ya tengo el volumen de ese semicilindro y el volumen del paletín. ¿Qué hacemos? Sumamos. Porque recuerden que a mí lo que me pidieron es esto. A mí lo que me piden es esto. Entonces, necesito saber esto. Para el epípedo sale 320. Más del semicilindro, 20 pi. 320 más 20 pi. ¿No es cierto? Ajá, 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 ajá. Así es. Eso sería igual al volumen del sonido. 320 más 20 pi en unidades de centímetros cúbicos. Entonces, vamos a ver. Sí. Perfecto, chicos. Eso sería la respuesta de la pregunta número 6. Bien. Terminamos por aquí. Estaba. Estaba. Gracias. 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 Ya está, muy bien. Borramos entonces y pasamos. Dice por aquí la pregunta número 7. Vamos a borrar esto para que nos alcance la expresión. Si no, nos va a alcanzar la expresión. Dice, dado un prisma recto. Aquí está. Vamos a dibujar el prisma recto. Cuya base es un guau, es un hexágono. Entonces más o menos tiene esta forma. De color azul. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Acepto? ¿Acepto? Ya más o menos así. Aquí. Entonces yo estoy dibujando al prisma hexagonal que es recto coronético por ahí. Tengo que bajar esto por aquí. A ver, esto tengo que bajar aquí. Esto aquí. Y por aquí. Aquí también está. Uno, dos, tres, cuatro, tres, uno, seis. Ya. Listo. Aquí vemos un prisma recto cuya base es el hexagonal regular, inscrito en una circunferencia. Ah, está inscrito dentro, está dentro de una circunferencia. Quiere decir que la circunferencia está fuera. Más o menos así. Ya está. Más o menos así, chicos. Tiene que estar más así. Para darle un poquito. Listo. Entonces lo vemos por aquí. Como te dice inscrito, se sobreentiende que coinciden todos sus vértices. Inscrito quiere decir que todos sus vértices coinciden en la, en esta circunferencia. De diámetro ocho. Wow. Entonces quiere decir, por aquí trazamos. No puedo hacer unos trazos. Siempre, como es regular, quiere decir que cae en el punto medio. Más o menos este sería el punto central. Y como dice que es ocho, quiere decir que diámetro ocho de radio cuatro. Cuya altura es igual a la longitud del diámetro. Ah, la altura también mide igual que el diámetro. Si el diámetro vale ocho, la altura también mide ocho. Lo que me dice el ejercicio. ¿Qué más? A ver, cuya altura es igual a la longitud del diámetro. Calcula el volumen del prisma. O sea, el volumen del prisma será igual a el área de la base por la altura. ¿No es cierto? Lo vamos a colocar frente. El volumen del prisma es un prisma recto, es un prisma hexagonal regular. Quiere decir que todos sus lados miden lo mismo. ¿Sí? ¿Tú sabías que un hexágono regular está formado por triángulos equiláteros? Así es, exactamente seis triángulos equiláteros. ¿Sí? El volumen del prisma es área de la base por altura. Área de la base por altura. ¿Sí? ¿Sí? Ya está. A ver. Terminamos por aquí. Ahora, el área de la base, en realidad, yo necesito saber cuánto es la base. Pero como yo sé que aquí hay varios triángulos equiláteros, entonces yo puedo decir, ¿no? Si esto es 4, esto es 4, 4, 4, es más, cada lado vale 4, esto también vale 4, 4, 4, ya, listo. Entonces, es un triángulo equilátero. La fórmula del área de un triángulo equilátero, el área de un triángulo equilátero, es igual a tx, el área del triángulo, es el lado, el lado elevado al cuadrado por raíz de 3 entre 4. Esa es la fórmula, para cualquier triángulo equilátero. Pero como yo sé que aquí hay 6 triángulos equiláteros, entonces multiplico. El área de la base debe ser 6 veces por todo lo que decimos arriba, que es a elevado al cuadrado por raíz de 3 entre 4. Entonces colocamos que el área de la base será, a ver, el lado vale 4, entonces reemplazamos, queridos alumnos, 4, perdón, 6 por 4, 4, 4 al cuadrado es 16 raíz de 3 entre 4. Ah, aquí lo podemos sacar 4, ¿no es cierto? Claro que sí, lo podemos sacar 4. A ver, lo usamos. 4 y 4. 4, 1. 4, 16, 4. 4, 1. 4, 1. Y aquí. ¿Listo? Entonces vemos por aquí cómo saldría. No me olvido de colocarle bien su raíz por acá. No tengo el símbolo, lo tengo que dibujarlo, chicos, solo me queda así para mostrarles el área de la base. 6 por 4, 24, 24 raíz de 3. Listo, yo tengo el área de la base, entonces, yo tengo el área de la base. ¿Cuánto sale? 24 raíz de 3. Por la altura, la altura dice que vale 8. Entonces reemplazamos por aquí. ¿Cuánto saldría? 24. Saldría 24 por 8. 8 por 4 es 32. Lleva 3. 2 por 8, 16. Más 3, 19. 192 raíz de 3. 192 raíz de 3. ¿En qué unidades? Metros cúbicos. Estamos hablando del volumen. Muy bien, chicos, esto sería el desarrollo. A ver si hay alguna pregunta por aquí. ¿Qué? Muy bien, chicos, con esto estaremos terminando. Vamos a ver si hay alguna pregunta adicional. Esta semana no se está dejando alguna tarea ni actividad pendiente. Ya, vamos a concentrarnos en lo que son actividades de nuestro colegio. Chicos. Bien. No hay práctica y no hay tarea, pero sí tienen que repasar la clase del día de hoy. Ya sean los ejercicios. Porque en la parte teórica está muy extensa. Como ya les dije, estamos resumiendo lo más importante y lo que necesitan a ellos. Bien, chicos. Me encantó la clase del día de hoy. Bien. Llevamos lo que es cilindro y prisma. Prisma, ¿sí? Estamos estudiando cómo calcular tanto áreas, tanto volúmenes. ¿Sí? Perfecto. Giancarlo Marrullo. Excelente. Me dice que estuvo interesante. Muy bien, chicos. A mí también me ha superinticuido. Bien. Lo que sí, vi menos participación el día de hoy. ¿Sí? Pero yo sé que ya la próxima semana vamos a ver con fuerza. Ya el día de hoy fue una clase que también estamos obteniendo nuevos conocimientos. Y ya para la siguiente los quiero ver con más participación. Ya recuerden que siempre califico lo que es participación, puntualidad, responsabilidad. También lo que son las actividades es importante. Bien, chicos. Me encantó. Por aquí me están preguntando sobre lo que les pide. Chicos, yo les pedí la semana pasada una tabla para que puedan completar. Yo les dije que armen en un cuadro. ¿Sí? Armen en un cuadro lo que son los polígonos regulares. Los poliedros regulares. ¿Sí? Mándenle a la plataforma, chicos. Yo estoy revisando cómo les están trabajando. Tienen que armar en un cuadro, chicos. ¿Sí? Dibújenlo. Eso se dijo que se presenta en la plataforma. Hasta el día de hoy como máximo. Podían presentarlo. ¿Sí? Ya tienen ahí ya las indicaciones. Lo indica en la clase. Le puse en la plataforma. Chicos. Eso sí es la tarea de la semana pasada que ya debieron haberlo completado. Si no tienes hasta el día de hoy, hasta las 6 de la tarde. Dije, fecha máxima hasta el día de hoy. Muy bien, chicos. Nos vemos. Un abrazo para todos. Hasta luego, chicos. ¡Sinco! 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 Un abrazo para todos.